Hola, soy Angie. Esta vez vamos a preparar este delicioso guiso de carne de puerco en salsa de chile guajillo, el cual resulta ser un relleno perfecto para tamales, aunque lo puedes consumir como plato principal también. Los ingredientes para esta deliciosa receta son 1 kilo de carne de puerco, yo compré maciza, media cebolla mediana, un ajo, un pedacito de canela, pimienta negra entera al gusto, 2 clavos de olor, 100 gramos de chile guajillo. Lo primero que vamos a hacer es poner los chiles a cocer en poca agua. Una vez blandos, los ponemos en la licuadora y añadimos también los demás ingredientes. Licuamos muy bien. En una sartén, ponemos un chorrito de aceite y agregamos la salsa ya colada para una textura suave. Dejaremos que hierva bien. Y esperaremos a que se consuma hasta que espese un poco. Mientras tanto, pondremos a cocer la carne en agua suficiente hasta cubrirla. Agregamos un ajo, media cebolla mediana y poquita sal. Aunque creo que se nos pasó un poquito. Cuando la carne esté bien cocida, la pondremos a frío un poco para dorarla y maximizar su sabor. Una vez dorada la carne, la pasaremos a la salsa, que ya está bien sazonada y más espesa por la evaporación. Dejaremos unos minutos a que hierva y se mezclen los sabores. Este guisado en especial es el favorito de la familia para rellenar tamales. Sin embargo, puedes consumirlo en cualquier ocasión, acompañado de un arroz blanco, verduras, etc. Te dejo el link de otro delicioso relleno para tamales aquí. Te dejo el link también en la descripción. Por favor suscríbete para seguir compartiendo contigo mis recetas. El link para la receta de los tamales desde la preparación de la masa también ya lo tienes en mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!